En clave de sinodalidad y para responder a los nuevos retos de la evangelización a través de la piedad popular. Son dos de los motivos de la constitución del Consejo Mayor de Hermandades de Gloria de Toledo. Hace unos días, 19 hermandades se reunieron en La Estrella para comenzar este camino de comunión de todas las devociones de los toledanos. Son las más numerosas en nuestras parroquias. Las hermandades de gloria ya cuentan en la ciudad de Toledo con un consejo donde compartir y revitalizar aquellas que atesoran las grandes devociones que existen en la capital regional. Respondiendo a ese deseo que estamos viviendo en la iglesia de sinodalidad, de trabajar juntos en equipo, ya existía esta realidad a través del trabajo en las hermandades y cofradías de penitencia, lo que llamamos las juntas de hermandades de penitencia. Y ahora necesitábamos esta experiencia de hermandades de gloria que son las más numerosas de toda nuestra archidiócesis. La asunción de los estatutos marco-diocesanos, la erección canónica o la inclusión del nuevo Consejo Mayor en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Presidencia son algunas de las tareas que afronta esta nueva realidad, de momento solo para la ciudad de Toledo. Tiene como finalidad aunar a todas las hermandades y cofradías de gloria para ayudarnos entre nosotras. Bueno, lo primero redactar unos estatutos, como ha dicho el señor arzobispo, y ayudarnos entre nosotras y conocernos entre nosotras, porque hay algunas que son más pequeñitas y a lo mejor teníamos menos conocimiento, sobre todo en Toledo, en la zona del casco histórico. Se inicia así un camino de comunión entre todas las devociones que reflejan el fervor de los fieles toledanos. Es la manera que tenemos de aunar trabajos, de fortalecer entre nosotros nuestros signos de identidad, de presencia en la Iglesia y en nuestra archidiócesis de Toledo, trabajando juntos con algo que nos señala muchas veces el señor arzobispo, don Francisco, con nuestra propia vocación, que es vocación cofrade, que ser cofrade es una vocación. A las seis de la tarde, los Salones de la Virgen de la Estrella acogen el próximo 19 de mayo la segunda reunión de las hermandades que pertenecen al Consejo Mayor de Hermandades de Gloria de la Ciudad de Toledo.